Namaste, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Colócate al centro de tu mat, eleva brazos, junta tus palmas, exhala, tomas tu muñeca, derecha con tu mano izquierda, eleva, lleva un poquito más hacia arriba para abrir nuestro costado derecho, regresas a buen centro y haces el cambio, activando siempre tu centro, tu abdomen, bien, regreso, junta palmas nuevamente, vas bajando, vamos semiflexionando nuestras rodillas, coronilla en dirección al piso y volvemos a subir, lo último que sube es nuestra cabeza, inhala. En tu exhalación, ve bajando tus manos y va moviendo tus muñecas en círculos, muy bien, súper importante sobre todo para la clase que vamos a hacer el día de hoy. También ve subiendo tus rodillas de forma alternada, inhala y exhala. Mientras estamos con nuestro warm up, nuestro calentamiento, te platico cómo vamos a trabajar esta clase tan peculiar. Muy bien, voy parando, abre tu compás, vas a meter talones, llevas manos sobre tus piernas, vas a llevar tu hombro hacia adentro, inhalo, exhalo, regreso a buen centro, lado contrario, me doy el tiempo, regreso. Continuamos, inhala y exhala. Vamos a estar explorando seis variantes de esta postura, desde la más sencilla hasta niveles intermedios y avanzados. Es una postura bien interesante, Adho Mukha Svanasana y quizá no conozcas algunas de las versiones que hoy te presento y que quizá también puedas ir integrando a tu práctica cotidiana. Recuerda, siempre estamos solo experimentando, disfrutando el proceso, soltando expectativas. Voy parando, ese es el yoga, disfruta, inhala. Elevo, junto mis manos, exhalo. Muy bien, flexiona tus rodillas, haz un círculo con tu brazo derecho, extiendes y voy al lado contrario. Muy bien, inhalando y exhalando. Como siempre, escucha a tu cuerpo, respeta sus límites y trabaja a partir de ellos. Inhala y exhala. Todo eso, los avances se dan simplemente con la práctica. ¿Vale? Muy bien. Inhala y exhala, no dejes de respirar. Muy bien. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Inhalo, bajo, junto a palmas, exhala, extiende, cierras. Muy bien. Nos colocamos al frente de nuestro tapete. Inhalo, exhalo. Coronilla en dirección al piso. Muy bien. Medio uttanasana. Inhalando, mirada larga, piernas largas. Lleva tu pierna derecha hacia atrás. Bajo. Alza tus bracitos. Inhalando. Exhalo. Despega rodilla. Y regresamos al frente. Voy atrás con mi pie izquierdo. Bájalo. Inhala. Muy bien. Exhalas. Regresamos. Coronilla en dirección al piso. Y nos vemos en Tadasana. Inhalalo. Exhala. Manos a tu corazón. Muy bien. Vamos a comenzar. Y antes, quiero compartirte una cosa muy importante en esta postura. Las manos van abiertas. Los deditos. Y sobre todo, clave principal siempre es que involucres las llamas de los dedos. Y estos dedos son claves. Tus dedos pulgares y tus dedos índices. Es en donde más colocamos la presión para quitarle carga innecesaria a las muñecas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a comenzar con la primera versión de Adho Mukha Svanasana. Ya que estamos conscientes de la colocación de las manos, mete deditos de tus pies desde cuatro puntos. Y vamos subiendo despacio la cadera. Tus rodillas se quedan semiflexionadas. Y esta es la primera versión. Cuando recién estamos comenzando y no tenemos tanta opción de llevar más atrás los talones, incluso que lleguen a tocar el piso. Esta es la opción para comenzar. Muy bien. Regálame aquí cinco respiraciones. Empuja el mat. Aprende a repartir el peso en brazos y piernas. La cadera arriba. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Dos respiraciones más. Inhalando. Todo tu cuerpo está bien activo. Exhala. Muy bien. Eso es. Vuelve a bajar tus rodillas. Incorpórate sobre las mismas. Inhala. Junta palmas. Y en tu exhalación vuelves a girar las muñecas para quitarle un poquito de presión. Vuelvo a inhalar. Vamos a la segunda versión de esta postura. Bajo nuevamente. Coloca tus manos. Y subimos. Vamos a entrar a la versión clásica. Esto quiere decir que voy a extender mis piernas y voy a llevar mis talones en dirección al piso. Mirada hacia tu ombligo, hacia tus rodillas. Empuja. Muy bien. Recuerda, no es importante que los talones toquen, pero sí llevarlos en esa dirección. Cinco respiraciones. Cuatro. Es una postura en donde trabajamos mucho brazos y piernas. Activa tu centro. Tres. Disfrútala. Respírala. Cuatro. Y cinco. Recuerda esas yemitas bien activas en el mat. Ve bajando nuevamente tus rodillas. Activa tu centro, tu abdomen. Subimos. Inhala. Junta palmas nuevamente. Y círculos con tus manos. Bajo. Muy bien. Inhalo. Vamos a ese tercer perro. Voy bajando. Coloco mis manos y voy subiendo nuevamente. Despego rodillas. Mucha conciencia en tu cuerpo. Bonitas. Esas transiciones, esos movimientos. Muy bien. Desde Adho Mukha Svanasana normal. Vamos a la siguiente versión. Voy a elevar mi pierna derecha. Ecapada. Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo con mi pierna arriba. Vale. Una pierna levantada. Muy bien. Activa aquí. Inhala y exhala. Empuja el mat. Ya vamos subiendo un poquito el nivel. Muy bien. Dos respiraciones más. Muy bien. Bajo. Perfecto. Muy bien. Regresamos. Inhala. Exhala. Vamos al lado izquierdo ahora. Siempre trabajamos ambos lados. Eleva. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Voy bajando. Controla en tu cuerpo. Activa tu centro. Baja rodillas. Y elévate nuevamente. Inhalas. Y gira tus muñecas. También las puedo sacudir. Quitando un poquito de tensión. Y vamos a la siguiente versión. Coloca tus manos en el mat. Subimos nuevamente. Muy bien. Coloca tu postura. Cuando estés lista. Cuando estés listo. Nuevamente comienza a elevar la pierna derecha. Arriba. Y ahora flexiona la rodilla. Muy bien. Perro escorpión. Inhalo y exhalo. Súper importante aquí. Enfócate en que el punto más alto es tu rodilla. Para abrir más la cadera. La mirada la llevas a través de tu axila. ¿Vale? Muy bien. Tres respiraciones más. A mí esta es de las versiones más placenteras. La disfruto muchísimo. Déjame ahí en los comentarios. ¿Cuáles de las versiones que estamos practicando? O que ya haces de esta postura. Disfrutas más. Muy bien. Inhalo. Vuelvo a extender mi pierna. Y bajamos. Así como entramos. Salimos. ¿Vale? Vamos lado izquierdo. Elevas. Bonito. Muy bien. Con mucho amor. Flexiona la rodilla. Y el punto más alto. Es tu rodilla. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Extiende tu pierna. Bajas. Regresamos. Adho Mukes Vanasana normal. Y bajamos. Incorpórate. Inhala. Exhala. Ahora siéntate sobre tus rodillas. Bajamos. Ya vamos a la mitad de la clase. Vamos a entrar a las últimas tres versiones más avanzadas. Así es que toma tus precauciones. Y siempre escucha a tu cuerpo respetando tus límites. Muy bien. Vamos a comenzar. Nuevamente. Coloca tu Adho Mukes Vanasana. Partimos desde la postura principal. Muy bien. Tu mano derecha. Vamos a comenzar con tu mano derecha. Bien plantada. Involucra las yemitas de tus dedos. Mucha fuerza. Muy bien. Y una vez que te sientes lista, te sientes listo, voy a despegar mi mano izquierda y la llevo hacia atrás. Lleva la pelvis hacia atrás. Esta es la siguiente versión. Ya me requiere más fuerza, mayor concentración. Inhalo y exhalo. Empuja el tapete para que ese hombro tenga estabilidad. ¿Vale? Muy importante. Dos respiraciones más. Una más. Muy bien. Bajas. Y hacemos el cambio. Ahora mi mano izquierda bien plantada y llevo mi brazo atrás. Recuerda la pelvis va arriba y atrás. Cuatro. Empuja. Tres. Dos. Uno. Regresas. Ambas manos. Bájalo. Muy bien. Siéntate. Inhala. Exhala. ¿Qué tal sientes los brazos, los hombros? Mucha fuerza. Lleva tu brazo por delante. Y lado contrario. Muy bien. Regreso. Inhala. Exhala. Nuevamente regresamos. Siguiente versión. Siguiente perro. Voy arriba. Preparo mi postura. Parto desde la postura original. Y ahora. Muy bien. Aquí te voy a dar un tip súper, súper clave e importante para las siguientes dos versiones. El pie con el que nos vamos a sostener va a ir ligeramente hacia afuera. ¿Vale? Muy bien. Voy a comenzar con mi lado izquierdo. Voy a colocar mi pie ligeramente hacia afuera. Y ahora elevo mi pierna derecha. Muy bien. Muy bien. Y ahora voy a separar mi mano del tapete. Y la llevo hacia atrás. ¿Vale? Es parecida a la versión anterior. Pero aquí estoy quitando también una pierna. Muy bien. Cuatro respiraciones. Tres. Tres. Dos. En uno. Regresa tu mano. Y baja tu pierna. Muy bien. Eso es. Mueve. De forma alternada. Y vamos lado contrario. Coloca nuevamente la postura. Ahora. Lleva tu pie ligeramente hacia afuera. Los deditos. Muy bien. Es el que nos va a sostener ahora. Eleva tu pierna. Izquierda. Hacia atrás. Y ahora despego mi brazo. Mi mano derecha. Uf. Fuerza. Mucha concentración. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Regreso mi mano. Siempre con mucho control. Bajo. Muy bien. Regresa nuevamente tus pies paralelos. Bájala. Siéntate. Inhala. Bajo. Círculos. Con las muñecas. Uf. Fuerte. Vamos a entrar a la siguiente versión que para mí es la más avanzada. Muy bien. Colocamos Adho Bukes Vanasana. Muchísima concentración en esta versión. Paso número uno. Tus manos. Recuerda. Bien plantadas en el mat. Paso número dos. Saco un poquito mi pie izquierdo para darme mayor estabilidad. Paso número tres. Elevo mi pierna derecha. Y aquí viene la clave. Lo interesante de esta versión. Despega la mano izquierda y vas a tomar tu tobillo. Si no alcanzas a tomar tu tobillo puedes cerrar más tu compás. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Uf. Está súper intensa esta versión. Dos. En uno. Regresa la mano al frente. Y baja. Eso es. Mueves. Bajas. Baja tus rodillas. Inhala. Me siento. Exhalo. Sacude. Muy bien. Y vamos al lado contrario. ¿Vale? ¿Qué tal? Toda tu mente. Toda tu presencia en la postura. Bien. Vamos al lado contrario. Siempre trabajamos ambos lados. Listo. Paso número uno. Adho Mukha Svanasana. Paso número dos. Nuevamente. Ve sacando tu pie ahora el derecho un poquito hacia afuera. Paso número tres. Elevo mi pierna izquierda. Muy bien. Aquí voy bien. Paso último. Fuerte tu mano izquierda. Yemitas involucradas. Y tomo mi tobillo derecho. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Regreso mi mano. Baja tu pierna. Uf. Inhalo y exhalo. Muy bien. Me encanta, me encanta esta postura y estas versiones. Bajo. Arriba. Inhala. Exhala. Exhala. Última postura. Más sencillita. Después de estas dos versiones un poco más entre intermedias avanzadas. Coloco antebrazos en el mat. Meto deditos. Abre nuevamente esas manos bien plantadas. Y sube la pelvis. Si bien esta versión está más tirada hacia la versión de la postura del delfín. También es muy beneficiosa cuando tenemos mucho tema con nuestras muñecas. Podemos trabajar la postura de esta forma. ¿Vale? Con versión de la postura del delfín. Activo. Llevo el ombligo en dirección a la columna. Súper importante. Inhalo. Cinco respiraciones. Comparada esta última versión con las dos anteriores. Esto ya es un descanso. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Muy bien. Voy bajando mis rodillas. Bajo. Extiende tus brazos. Muy bien. Siéntate. Eso es. Inhala. Lleva manitas por detrás de tu espalda. Enganchas. Saca el pecho. Estira tus hombros. Ah, se siente rico. Inhala. Exhala. Después de toda la fuerza que ejercimos. Perfecto. Muy bien. Regreso. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Podemos pasar directamente a nuestra postura de Shavasana. O también puedes repetir la clase. Si es que todavía te queda un poquito más de energía y quieres seguir explorando estas versiones que te doy del perro mirando hacia abajo. O también puedes hacer la siguiente clase para complementar esta. Y la clase es Yoga Gap. La estás viendo aquí. Pilutos, abdomen y piernas. Y viene perfectamente bien para compensar el trabajo que hicimos ahorita de fuerza superior con especialmente nuestro tren inferior. Nos vemos la siguiente clase. Namaste.